Buenas noches. Ayer martes la Asamblea del Departamento de Risaralda hizo una sesión donde entre sus puntos agendó hablar de la mujer. A propósito, del anterior sábado que se celebró el Día Internacional de la Mujer y que por todos esos temas electorales lo pasamos un poco de largo. Pero deteniéndonos en la función que los diferentes planes de desarrollo han incorporado como presupuesto para tratar de sacar adelante los problemas de equidad de género, pero sobre todo los que tienen que ver más con la violencia en contra de las mujeres, vemos que no hemos desafortunadamente avanzado mucho. Las estadísticas siguen siendo claras y desafortunadamente cada vez, cada año subimos en vez de rebajar. Vean esto. El año 2013, 2.303 personas fueron víctimas de violencia intrafamiliar, pero de maltrato a menores de edad fueron víctimas 738 personas. Pero lo que más nos preocupa y lo que más tiene que olerle a una sociedad como la nuestra, que se supone vamos en un camino de desarrollo ya con unos principios claros de convivencia ciudadana, es que en el año pasado existieron 956 personas que denunciaron delitos sexuales. Aquí, desafortunadamente, no hemos sido lo suficientemente eficaces en el momento de impartir cuáles son esas políticas. Pese al esfuerzo de la Policía Nacional, pese al esfuerzo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de los diferentes gobiernos departamentales y municipales, aún no encontramos el camino para que nosotros como hombres podamos entender que es nuestra responsabilidad vigilar y cuidar por las damas que tenemos a nuestro cuidado. Yo quiero hacer un llamado a todos los gobiernos a que las políticas públicas que hemos emprendido verdaderamente funcionen y no se queden en simple retórica y esperanzas como lo que sucede con la política pública de equidad del género y de la mujer. Buenas noches.